Hola y saludos a todos, bienvenidos una vez más a la sección de las noticias más relevantes del portal Telenor. Antes de iniciar les invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube y dar clic a la campanita de las notificaciones. Empezamos de inmediato con las informaciones en el plano local. En un centro educativo del municipio de Salcedo fueron encontradas este miércoles tres plantas presuntamente de marihuana. La escuela básica Villa Amaro es el centro educativo donde se encontraron las tres plantas que se presumen eran cultivadas por tres estudiantes menores de edad. Las matas que se encontraron en el patio de la escuela fueron identificadas por un empleado que conoce este tipo de plantación. Las supuestas plantas fueron llevadas al Instituto Nacional de Ciencias Forenses y NACIF de San Francisco de Macorís. Fue encontrado ahogado el cuerpo de un niño de cuatro años de edad que se encontraba desaparecido tras caer a las aguas del río Yuna en su paso por la comunidad Las Carreras del distrito municipal Las Coles, municipio de Arenoso. Se trata de Justin Sánchez Vázquez quien supuestamente cayó al agua del caudaloso río mientras se encontraba pescando en compañía de otro infante en la tarde del pasado martes 30 de abril y cuyo cadáver fue localizado en la mañana del miércoles 1 de mayo próximo al paraje La Jagua del Bajo Yuna. Justin residía con sus abuelos y una tía debido a que su madre murió en el parto. En el plano nacional, aunque el gobierno y el sector privado saludaron a los trabajadores por el Día Internacional del Trabajo que se conmemora el 1 de mayo en honor a los mártires de Chicago y por los derechos de los obreros, esta fecha especial no ha servido para motivar el consenso a fin de aumentar el salario a los empleados que devengan el mínimo. Al dirigirse al pueblo dominicano con motivo al Día Internacional del Trabajo, el jefe del estado, Danilo Medina, valoró los resultados generados a través de la unión de todos los sectores productivos en la construcción de un mejor país. En tanto que el presidente de la Confederación Patronal Dominicana, Copardón, Don Alfredo de la Cruz, dijo que el trabajador dominicano se levanta cada día para que nuestro sistema productivo funcione. Sin embargo, el sector sindical, en representación de los trabajadores, mantiene su posición de que el incremento salarial debe aplicarse en este mes sin incluir la reclasificación de empresarial. El presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical, Rafael Abreu, expresó que las centrales sindicales están en la disposición de discutir la reclasificación empresarial, pero luego de que se apruebe el aumento salarial. En las internacionales, la oposición y el oficialismo se movilizaban este miércoles en Venezuela con motivo del Día del Trabajador, tras fracasar un alzamiento militar liderado por el opositor Juan Guaidó contra el presidente Nicolás Maduro. Convocados por Guaidó, cientos de opositores se concentraban en varias ciudades para exigir la salida del mandatario, respaldado a su vez por una multitud en el centro de la ciudad de Caracas. Fuerza, Venezuela, la tenemos, nos sobra. Ahora manifestémosla. Mañana cuando los trabajadores públicos salgan con sus paros escanolados, ¿qué vamos a hacer nosotros? Y recuerden que les dije, ¿qué hago todos los días para aportar por mi país? Mañana vamos a acompañarlos entonces, en su reclamo, en su exigencia. Mientras, en un ambiente festivo, los chavistas vestidos de rojo, con banderas y pancartas, con mensajes antiimperialistas, celebraban el fracaso de lo que el gobierno denunció como un intento de golpe de Estado. Al proclamar la derrota de sus adversarios, Maduro advirtió que no quedará impune la escaramuza golpista, sin mencionar directamente a su oponente. Quiero felicitarlos por la actitud firme, leal, valiente y de enorme sabiduría con que ustedes han conducido la resolución y la derrota del pequeño grupo que pretendió llenar de violencia en la escaramuza golpista y pedirle al pueblo de Venezuela un aplauso a esta Fuerza Armada Nacional Bolivariana. En la sección de Fandula, a Alejandra Hakkou, expareja del intérprete urbano Mozart Lapara, le llueven las críticas por la fotografía en la que besa a su hija en la boca. Acompañada de un mensaje que dice Dios quita, pero cuando devuelve multiplica, escribió al colgar la imagen en la que le planta tremendo beso a la pequeña Charlotte, de 6 años. Ante los más de 2.000 comentarios, muchos de ellos en críticas negativas, otros a favor, Alejandra explicó a una seguidora, los besos efectivamente ayudan a que los hijos estén bien emocionalmente. Dios incorporó en la creación de la madre el beso que tiene el don de curar cualquier cosa. En nuestra sección de Todo un poco, los feligreses que asistían a una misa en una iglesia en Zimbabue grabaron un extraño episodio de exorcismo, cuando un pastor besó en los labios a una joven feligresa para sacar los demonios de su cuerpo. En la grabación se puede apreciar que el pastor acaba de besar por primera vez a una joven con vestido rosa, después de lo cual pregunta a la chica que gesticula en su estómago. Entonces el hombre se acerca otra vez y la besa durante un prolongado espacio de tiempo, balanceándose ambos en presencia de otros miembros de la congregación. Estas han sido las noticias más relevantes de hoy del portal Telenor. Antes de finalizar, les invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube y dar clic a la campanita de notificaciones, además de seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, y visitar nuestro portal Telenor para conocer estas y otras informaciones. Gracias por su sintonía y será hasta la próxima.